Hoy mi pista de atletismo es esta maravilla, el Valle del Tietar en Casa Vieja, Ávila. Vamos a realizar un entrenamiento interválico de alta intensidad, más conocido popularmente como HIIT, donde efectuaremos 5 minutos de calentamiento, seguido de 5 series de 15 segundos de alta intensidad, seguidas de 45 segundos de recuperación, acto seguido 5 minutos de parada sin hacer absolutamente nada, para continuar con 20 a 40 minutos de LIS o cardio suave entre 130 a 140 pulsaciones, aquí depende un poco de las variables cardiovasculares de cada uno. Y terminaremos con el último HIIT de intervalos medios, donde realizaremos 30 segundos ON, es decir, alta intensidad, escala de Borg entre 8 y 9 sobre 10, escala de Borg modificada. Y parada absoluta OFF de 30 segundos. Luego finalizaremos con la vuelta a la calma, que serán 5 minutos. Y como dice el dicho, la palabra enseña y el ejemplo guía. No podemos empezar un ejercicio de alta intensidad sin un calentamiento adecuado. Obviamente, si no calentamos, tenemos muchísimas más posibilidades de lesionarnos, porque estamos fríos, el músculo no está adecuadamente preparado para tal alta intensidad y tampoco rinde adecuadamente. Por tanto, es imprescindible que empecemos con un calentamiento progresivo de menos a más para adecuarnos al trabajo tan intenso que vamos a realizar en unos momentos. Podemos empezar simplemente con una carrera en el sitio, desplazándonos por la superficie y moviendo los talones, cambiando de sentido. Podemos continuar con levantar rodillas, skipping. Movimientos circulares de hombros. Movimientos circulares de hombros. Pequeños sprints progresivos. Movimientos dinámicos. Donde realizamos burpees. Escalador. Movimientos circulares. Moviéndonos. Y luego realizar movimientos articulares, bien hechas, poquito a poco una buena manera también de preparar muscularmente la zona del tren inferior incluso también la zona lumbar sería utilizar un roller en este caso hemos utilizado este porque se adecuada mucho y se puede trabajar bastante bien con él al aire libre en superficies irregulares entonces nos colocaríamos fundamentalmente vamos a trabajar la parte del cuádrices donde nos colocamos en esta zona y rodamos hacia delante y hacia atrás muy muy despacito aguantando las zonas donde notemos tensión unos segunditos y continuamos suave el rodaje hacia delante y hacia atrás realmente trabajaremos toda la zona muscular del tren inferior y también haciendo énfasis muy importante en la zona lumbar que es una fuente de problemas en la carrera porque se carga bastante y además está muy tonificada y muy cargada sobrecargada en el día a día aprovechamos damos la vuelta despacito aguantando los puntos donde yo note cierta tensión aguantamos aguantamos cambio de lado realmente estoy haciendo el calentamiento muchísimo más rápido de lo normal para que en el vídeo tampoco quede excesivamente largo pero que sepáis que debe ser muy minucioso cuanto mayor es la intensidad del ejercicio o del entrenamiento más progresivo debe ser el calentamiento y más largo de duración y fundamentalmente el objetivo es lo que os he dicho aumentar el rendimiento aumentar la temperatura muscular evitar en fin problemas que nos puedan generar un ejercicio de alta intensidad empezamos con el kit de intervalos cortos 15 segundos de alta intensidad y 45 segundos de descanso tenemos el primer intervalo las pulsaciones en las primeras tres series fundamentalmente van a subir un poco por encima de una intensidad moderada pero es normal al principio se necesita un tiempo para el ajuste cardiorespiratorio vuelta de la primera serie recordamos 15 segundos de alta intensidad 45 de descanso suave vamos a empezar la segunda serie ya terminada la segunda serie está muy suave 45 segundos esta parte de intervalos cortos lo que pretende es activar el metabolismo aumentar las catecolaminas adrenalina y no la adrenalina para luego en los siguientes cinco minutos de descanso absoluto que estén en el torrente sanguíneo quemarlas en el cardio suave y luego terminar el entrenamiento con un aumento de POC con los intervalos medios tercera ya como os he comentado no sube mucho estamos en las 148-149 latidos por minuto bajamos recuperando los 45 segundos os recomiendo que no habléis porque entra muchísimo menos aire pero bueno por cuestiones didácticas lo hago yo así en el vídeo vamos a empezar vamos a empezar la cuarta serie de las cinco que teníamos previstas intervalos cortos vale empujando bien arriba costa arriba vamos 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 bueno se nos ha caído el móvil no pasa nada lo recogemos y cuesta abajo otros 45 segundos de recuperación 150 pulsaciones por minuto intervalos cortos 15 on 45 pausa activa vamos a por último con el objetivo de despertar nuestro metabolismo quinta y última ya arriba vamos vale cada vez en esta serie conseguimos subir menos la cuarta debemos intentar que sea una zona un paraje de un campo un parque donde el terreno sea de tierra compacta evitando terrenos duros donde si talonamos en exceso aumentamos mucho la carga a nivel de rodillas y lumbar otra posibilidad que también se puede realizar este tipo de entrenamientos es teniendo una buena técnica con calzado minimalista para evitar talonar y trabajar con el antepie o con la zona plana hemos terminado las 5 series 15 45 ahora estaremos 5 minutos off absolutamente para que las hormonas pasen a torret de sanguíneo y quemadlos en el liso cardio suave que realizaremos a continuación de unos 20 40 minutos aproximadamente muy suavecito para luego arrancar el último hit de entrenamiento doble de hit de 30 on 30 off descansamos 5 minutos y continuamos una vez terminados los intervalos cortos de 15 45 es decir 15 segundos de intervalos de alta intensidad con 45 segundos de intervalos de baja intensidad repetidos 5 veces hemos hecho la pausa de 5 minutos donde no hemos realizado absolutamente ningún tipo de ejercicio acto seguido vamos a realizar el cardio suave entre 20 y 40 minutos en nuestro caso vamos a realizar 30 minutos a unos 135 pulsaciones aproximadamente de media y terminaremos con el hit de intervalos medios 30 on 30 off para finalizar con una vuelta a la cama o enfriamiento de unos 3 5 minutos aproximadamente vamos con el cardio suave a disfrutar a la cama Bueno, hemos terminado nuestra parte cardio suave y nos disponemos a hacer la parte más dura del entrenamiento que son los intervalos medios 30-30, escasa recuperación, donde conseguimos una deuda de oxígeno importante para mantener el POC alto es decir, debido a la déficit de oxígeno se produce una deuda de oxígeno durante las 24-48 horas posteriores donde seguimos quemando kilocalorías a la parte de las adaptaciones metabólicas y neuromusculares que se producen con este tipo de entrenamiento con lo cual hemos combinado en una sola sesión diferentes medios para conseguir quemar la grasa tanto la que soléis tener de modo natural o normal como la grasa rebelde que son los últimos tantos porcientos de grasa que tenemos en el cuerpo vamos a realizar los intervalos medios 30 segundos de subida a toda pastilla, escala de Borg, 8-9 sobre 10 aproximadamente según aguantemos y 30 segundos de recuperación en off en nuestro caso lo utilizaremos para bajar hasta el punto de inicio si llegamos si no llegáramos, una vez que termine los 30 segundos, a partir de ese punto subimos de nuevo ¿vale? bueno, vamos a ello 10 segundos y primera serie 30 segundos 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Arriba! ¡Ya! 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 ¡Ya Esta parte la intentaremos hacer andando, pero bueno, yo la hago bajando carrera para intentar llegar a la zona de inicio donde tengo situada la cámara, uno, ya arriba. ¡Tiempo! Vamos a volver a la tercera batalla, tercera serie, dos, uno, arriba, 30 segundos, ¡vamos! ¡Corre, corre, corre, vamos, vamos, vamos! Hay que aguantar la fatiga. Subimos, 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 vamos, seguimos subiendo, 16 segundos quedan, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, quedan 6 segundos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vamos! Cuarta serie, ¿listos? ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Último apunte antes de hacer la última serie. Estamos realizando este entrenamiento con la metodología de nutrición ayuno intermitente. 16 horas de ayuno, 8 horas de periodo de alimentación. Como veis, puedo ir a tope, no hay ningún problema porque obviamente el carbohidrato no sale flexionado. Viene de la noche anterior y del día anterior, o sea que no parto de vacío. No hay ningún tipo de mareo, obviamente en sedentarios hay que hacer una progresión, pero en gente más acostumbrada al ejercicio físico no supone ningún problema a nivel de ningún tipo de cuestiones de salud ni de bajo rendimiento. ¿Vale? Bueno, seguimos con ello. Última serie. ¡Arriba, vamos! Vamos. La quinta. 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 de media duración con descansos, perdonad, con descansos incompletos, no hay recuperación completa, se parten ya las siguientes series de un estado de fatiga, lo cual genera una acumulación de acido láctico, fatiga y poder llegar a esa parte que nos interesa tanto como es finalizar el entrenamiento con el metabolismo activado para aumentar, gracias al déficit de energía, perdonad, el déficit de oxígeno que se ha producido durante el propio entrenamiento, a una deuda de oxígeno, que ahora todo el mundo lo llama EPOC, pero vamos, es un concepto de toda la vida, que se denomina los libros de fisiología del ejercicio como deuda de oxígeno y que nos faculta para poder seguir quemando kilocalorías a lo largo del día, es decir, yo ahora me voy a ir con mi familia a disfrutar el día, a pasarlo estupendamente, bañarme en la piscina, disfrutar de una comida, etcétera, sin ningún problema y con el metabolismo realmente activado y quemando kilocalorías, entonces un entrenamiento que hemos hecho de una duración con todas las partes que hemos diferenciado para atacar la grasa rebelde desde diferentes puntos de vista y que confluya en un entrenamiento que es útil y eficaz, yo tengo 42 años, estoy en un 8,7% de grasa, manteniendo masa muscular, no soy una persona de mucha musculatura, soy ectomorfo y me muevo aproximadamente en todo el año entre los 70, 75, como muchísimo puede llegar a 77, 78 kilos, todo es posible, obviamente cuanto más edad tienes más despacio recuperas y más te cuesta mantener las intensidades, pero bueno, si tú planificas bien el entrenamiento, cuidas la dieta y el descanso, no hay ningún problema, se puede ir adelante y conseguir objetivos.